Arañas Jacob despertó sentiendo un horrible dolor en su muslo derecho. Era como si alguien estuviera clavando un tenedor en lo más profundo de su piel, y al mismo tiempo lo retorciera como un destornillador. Se sentó en la cama como pudo, tratando de no mover la pierna derecha. Quitó las sábanas y pensó que vería su pierna empapada en sangre, pero no había nada, nada excepto el horrible dolor. Jacob había tenido pesadillas casi toda la noche. En ellas, él se encontraba en su cama como ahora. De repente, en medio de la oscuridad, la puerta empezaba a abrirse lentamente. Él miraba hacia el vacío del otro lado de la habitación, y sabía que el vacío estaba viéndolo. Su habitación de repente se iluminaba con un infernal brillo rojo. Era como ver a través de una hoja de papel celofán de ese color. Entonces una especie de araña entraba en su habitación. La araña tenía el tamaño de un perro, y parecía estar hecha de piel humana. Jacob intentaba gritar y despertar, pero no podía. Solo podía quedarse inmóvil en su cama mientras esa fea criatura se arrastraba más y más hacia su cama. La araña tenía ocho patas, pero cada pata terminaba en una deformada mano humana. Él miraba mientras la araña giraba su cabeza, cuya forma era igual de humana, excepto por el puñado de negros y brillantes ojos negros en medio. ¡Oh, Dios! Pensaba Jacob en su sueño. La araña saltó a su cama tal y como lo haría un perro, y él pudo verse reflejado en cada uno de sus horribles ojos. La araña empezó a abrir su mandíbula para luego sacar un aguijón tan filoso como una navaja y lleno de veneno. Por fortuna, ahí es donde despertó. Su cabeza zumbaba y podía sentir la fiebre en sus mejillas y frente. Logró bajarse los pantalones de su pijama. Podía sentir el tenedor punzando el hueso y tendones en su pierna. ¡Oh, Dios mío! Dijo Jacob mientras observaba la herida en su pierna. Un círculo casi perfecto como la marca dejada por una tapa de gaseosa. La piel alrededor estaba hinchada y enrojecida. La piel dentro del círculo tenía un putrefacto color morado. Jacob sentía que su cerebro se había agrandado hasta topar con las paredes de su cráneo. Intentó poner una mano temblorosa sobre la herida, pero un tremendo calambre arrancó de nuevo. Y él sintió como si un alambre de púa se enredaba en su pierna. Luego, lo apretaba con fuerza. La piel ennegrecida empezó a subir y bajar como si algo dentro quisiera salir. Jacob se quedó boquiabierto sin poder tomar aire mientras miraba como la piel en su muslo empezaba a abrirse. Abrirse como la capa de aluminio en una lata de frituras. No hubo sangre. El agujero en su pierna era tan oscuro como los ojos de la araña en su sueño. No hubo tiempo para gritar o pedir ayuda o correr desesperado como un idiota. No. Él solo se quedó ahí retorciéndose mientras sus entrañas eran licuadas y sus huesos eran molidos. El pobre no tuvo tiempo de nada más de que pensar en la abominación de su sueño. Un par de diminutas patas empezaron a salir de la superficie arrancando más piel para hacerse más espacio. Jacob quedó tendido en su cama con una expresión de horror demencial. Todo mientras cientos de diminutas arañas salían de su pierna, garganta y cuencas vacías. Unas por la boca y otras simplemente se hicieron paso a través de su pecho y estómago. Poco a poco devoraron a Jacob hasta que él no era más que un traje de piel y huesos. Las arañas encontraron la ventana abierta, encontraron el mundo fuera de las pesadillas.